Bueno, no sé si tenés algún saludo o algo para empezar ¿Algo especial? Ajá, un saludo que tengas No, no, no Bueno Bueno, pues, chaval, culeado Bueno, acá estamos con el Flaco Pailón ¡Hola, culeado! Y hoy le traemos un reto Un reto que es como medio viral en internet Que es el intenta no reír ¿Te explico lo que el intenta no reír? O sea, clásico Tener la boca llena de agua y ver videos graciosos Hay que ser fuerte De no ensuciar el... De no ensuciar, acá tengo un tacho por las dudas Acá el Flaco Pailón y le digo, aprovechemos Que es un campo del humor Vamos, muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver que sale Te voy a tomar agua y lo tengo que hacer reír Ajá, así, vamos Voy a empezar Te voy a hacer uno para ayudarte Te dicen al empleado Rodríguez, usted está echado de la empresa ¿Pero por qué, señor director? Porque no entiende las cosas ¿Pero puedo seguir trabajando en esta empresa, no? Vamos con otro Te voy a contar porque no te rías Pero si te rías Dos borrachos en el zoológico Pasan por la jaula de Les Leones Sale un león y hace Dice el otro Vámono la mía No, yo me quedo a ver la película Viene bien, viene bien Viene bien, viene bien Otro más fácil porque no te rías A uno le decían la mujer maravilla Porque la tercera vuelta se convertía Uno era muy borracho Se había inscrito en alcohólico anónimo Con otro nombre Para poder salir chupando Dos tan borrachos que una vez lo atropelló un auto Y él se dio la fuga Viene aguantando muy bien Cuando estaba la mujer frente al espejo Se miraba y estaba como Más chico de pin Y el esposo tiró la cama Y dice Ay, mirá la panza que tengo Estoy más gorda Mirá las patas de gallo Mirá las canas Ay, estoy más vieja Más gorda Y lo miré a la esposa Decime algo positivo de mí Dice tipo Tenés muy buena vista Tenés muy buena vista Estás tragando No vale ¿Vos sabés que me compré un auto De esos que se manejan solos? ¿Y dónde está? No sé El chico no se ríe No se ríe Pero aguanta lo del agua Dos chicas que hablaban dicen Ay, no sabes Tengo un novio Que me sacan los bobomachas con los dientes Que es muy fogoso No hay manco de los dos brazos ¿No quiere cambiar el agua? Reunión anual de manco Tiene un manco Que le faltaban los dos brazos Lo atiende otro Que le faltaban los dos brazos Y dice ¿Dónde es la reunión? De aquel lado ¿En dónde? De aquel lado ¿A dónde? Miráme la ceja Pero a todos De aquel lado Había un senador Que mostraba el campo al hijo Estaba la vaca Y dice Papá, todo eso es ganado Un robado Un mago que tenía tanta mala suerte Que cortó a la mujer al medio Y le quedó la parte que habla Un amigo me dice Che, ¿querés venir a una orquilla esta noche? ¿Cuántos vamos a hacer? Si venís con tu señora, tres Ahí tiró un paquillo Cuando un matrimonio va de encampamento Le dice el tipo a una Un tipo al otro Y dice Che, ¿qué te pasa si esta noche Hacemos intercambios de pareja? Bueno, dale Se acostaron a dormir el otro día Se despertaron Y dice uno al otro ¿Ves cómo le fue a la chica? Vení un tipo caminando por la calle a la noche Y le dice Salto a un vecino Che, ¿a vos te gusta hacer el amor entre tres? Si Por apurarte porque en tu casa ya empezó ¡Gané, por fin que gané! Bueno, bueno Aguanté hasta donde pudo Así que bueno, gracias por prender este video No, no, gracias a vos No, no, gracias a vos Véanos a Joaquín Huaco Donde esté Donde sea Así que bueno, gracias Flaco Nos vemos, espero que les gustó a ustedes Y nos vemos hasta la próxima Chau